El día de hoy estamos aquí con mi valladero el farruco de su canal ¿Qué pasó carnales? El día de hoy ya es un poco tarde Andamos dándole un poco de chineado a la duquesa Ando con la pandilla Ahí el chamaco le está dando bien recio Echamos un poco de cerita Y ahora se ha faltado un baño ¿no? Pues ya le dimos un baño No, güey, ya no hay más Y según la talló bien el mugroso este Esta la verga, mijo ¿Con esa le pasa o qué? Pásale con esta Pásame tu playera Ah, sí, ahorita Yo estaba mugrosa, güey, ¿no? No, sí Sí, sí Se ha faltado que la lavara yo, tío ¿Ahora qué? No, tiene que salir yo para lavarla ¿Qué te parece si hacemos un video de tu experiencia, mijo? ¿De cuál experiencia? De allá A ver, comenten si quieren una experiencia ¿Están en vivo? De aquí no De aquí de mi primo que pasó por una mala experiencia ¿Sí o no? ¿Cuánto también estás encerrado? 10 minutos Si quieren un video de su experiencia Pues ya Me lo dejan en los comentarios y Que llegue, ¿qué? ¿a unos qué? ¿A unas 100 visitas? ¿Tú cómo ves? El compaime ahí dándole ratio Primera vez que Está haciendo algo Pues ya ahorita Les enseñamos cómo va a quedar Si no está en el cambio Pues ya es de noche Si no, mañana Ahí va quedando Ya hacía falta, ¿no, banda? Todo para que Seguro y que también Seguro y que también No, ya acaba con él No, ya veo que también No, ya está allí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.